Cambio. El hueso frontal, hablamos del primer hueso que es el reticame. El hueso frontal, hablamos del primer hueso frontal. 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 Y su cara interna es cóncavo, que tiene un hueso canales de terapéutica llamados surcovasculares. Ustedes van a ver que cuando destapa prácticamente el hueso parietal, van a ver como infecciones por donde van a recorrer pares arterias, pares vasos, ¿sí? Entonces, a esos le llaman surcovasculares, donde se alojan los vasos. Acá podemos verlo en su parte anterior, ¿no? Tiene un borde escamoso, tiene una línea temporal, un borde frontal con el hueso frontal, un borde saquital con la estructura saquital y un borde occipital con el hueso occipital. Entre hueso parietal se articula con las suturas y con el hueso frontal y el hueso occipital. Ahora, en su parte interna o endocrania, podemos ver las diferencias de las infecciones vasculares que dejan toda la respiración dentro del sistema occipital. En este caso, estamos viendo la fosa temprana, que forma parte del hueso occipital. Sus evidencias que ustedes pueden ver ahí en los sitios. Ustedes pueden ver toda la parte del hueso que está en el hueso parietal. Son sus duros arteriales. ¿Qué ocurre? ¿Qué arteria? La arteria menitia. La arteria menitia. De acá, la arteria menitia forma parte del orígono de huili. ¿Sí? La arteria menitia es muy importante porque dentro de los... Los huesos temporales, el hueso temporal también es un hueso occipital, pero es de forma irregular. Que comprende tres porciones. Tiene una porción escamosa, ¿ya? Tiene una porción mastoidea, justamente donde está la movilmastoide. Y tiene una porción tetrosa, donde está el peñasco. Peñasco del temporal. Que eso lo van a ver el peñasco cuando revisen la base del cráneo. Van a ver el peñasco del temporal. También van a ver su parte escamosa. Y la parte más pedida por el otro lado. Se sitúa en los dos lados extraños. Se articula con el hueso parietal. Por arriba y con el occipital correcto. Y por delante continuo con el hueso espenoide. Y el pongo. Por dentro y fuera, efectivamente, con las patínulas hacia abajo. Este es importante, ¿por qué? Este es el ejercicio temporal. Porque al tener apófisis mastoidea, ya la parte mastoidea. Justamente va a ayudar a la articulación de... Por tanto, articulación que le llaman ATV. Temporo mandibular. ¿Si? Es una articulación muy importante. Y muy consultada en emergencia o en consulta. A veces, cuando sufren inundaciones, están maquicando. Se les sale la... De su circo, por así decirlo. La mandibular. Justamente por eso. Por eso. Por eso. Si no teníamos esa apófisis mastoidea. No habría ese engranaje. Estamos. Perfectivamente. Siguiente. Acá podemos estar viendo lo que es el ejercicio temporal. Y la apófisis mastoidea. Otra estructura importante para su práctica. En lo que le llama formal. Es la apófisis estiroidea. Son dos preguntas que pueden tomar. O bien la apófisis en el hueso temporal. O bien la apófisis mastoidea. O bien la apófisis mastoidea. O bien la apófisis estiroidea. La apófisis estiroidea se reconoce porque es como una... Esta es la apófisis en la vida. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos también acá lo que es el conducto objetivo interno. Oster. En este caso. ¿Sí? Que por la base de crema se va a poder ver en la parte de su cófis. Es muy es otra cosa. Y tenemos también lo que es temporal. Es temporal. Es temporal. Es temporal. Es temporal. Es temporal. Es temporal raíz. Es temporal que es temporal. Y también el borde parietal donde van a estar los directory para que se poneten. O sea, que re легко... Tenemos también el acto sigomático. Y lo estamos viendo por una lista interna. Donde podemos ver surcos, el gusto de nervios que es presomayores. ¿Sí? El resposta mayor. interno, tenemos también el producto carotidio y el colámbito maco de la psicosita central. Ah, antes, ven también que hay infecciones también vasculares, ahí también estamos viendo que ahí se van a encontrar en los productos tanto mutilio interno como interno, todo lo que lo hemos decidido es en el caso de Lambi, siempre lo van a ver en otra clase con todas sus estructuras. Entonces, ahora, el hueso occipital, el hueso occipital es también un hueso impar de cráneo que constituye el límite posterior de la cabeza y la mitad de su base. En eso tenemos la siguiente posibilidad, tiene una posición escamosa con el lado lateral izquierda, derecha y la posición parcial. Y esta parte está en torno al agujero occipital, o agujero más, lo estamos llamando, por donde va a recurrir la parte del hueso occipital y la médula es final, ¿sí? Entonces, y vas a acinar el hueso occipital, que es uno de los huesitos que también sofre confusiones, cada rato normalmente cuando se cae de espalda, y es una zona también muy peligrosa, porque normalmente, como está cerca del hueso occipital, está a nivel de la protodeante, el bulbo, el bulbo, para que no sirve, es el centro parvió respiratorio, ¿verdad? Entonces, cuando hay una, un cuerpo, una cocina y hay un edema, puede comprimir en esa zona con un salgado, y el paciente se despide mucho más rápido que en otras zonas. Normalmente son los niños que se caen de espalda, se caen de espalda, y llegan normalmente en una zona, como está, con compromisos de cuello, un salto también, también es, eh, hay que tener, hay que tener, hay que tener, ¿no? Siguiente. Como podemos observar acá, tenemos que apurarle el mando, el cósmico de los huesitos específicos, y el conocimiento de los huesitos. Acá vamos a mostrar las huesitos tribunales, la línea inferior, la línea superior, el muro en la aldoidea, ¿sí? Y la pertinencia occipital externa, y la preso occipital externa. Esa presa occipital externa, también está, si lo vemos con un marido interno, también tenemos, justamente en la línea inferior, con un marido interno, también está occipital interno, y entonces, claro, que es muy bien, ahí lo vamos a ver. Tenemos la proliferancia occipital interna, que es la fuerza cerebrosa, justamente porque ahí... Lo sabía. La zona del hueso occipital tiene la forma del cerebelo. Ustedes lo van a ver en la base general. Y esto es, este, la cosita cerebrosa. Tenemos la presa occipital interna, que es un otro lado del cerebrón interna, tenemos una cosita vacilar. Tenemos el surco, el seno del cerebrón interna, pero tiene la misma forma del cerebrón interna. Ustedes a veces pueden encontrar algo que lo van a ver a cada lado, ¿verdad? Y van a pensar que es un parque, es un parque. Entonces, este también está en la parte media del cráneo. Es importante, ¿por qué? Porque acá se van a encontrar una estructura que se llama silla clínica. La vamos a encontrar, a poco posible, no hay veces. La tiroides, creo. No, 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 no. Hay una glándula que se pone ahí. La glándula, la glándula. No, 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 no. Pero esa es la... No, no, no. ¿Sabías tu nombre? No. La glándula, la... pituitaria. La pituitaria. Yo también estoy mencionando Se encuentra en la posición horizontal del frontal y la posición final del ocidental Las porciones escamosis y petrosas del temporal Y presenta un cuerpo central y seis pronunciaciones laterales Las dos alas mayores del estenoides y sus dos alas menores Y dos apófisis del interior ¿Sí? Sí, sí Acá podemos encontrar Tiene la forma del bichélago Tiene su pico, estenoidal La cresta de la estenoidal Tenemos la apertura del seno estenoidal con su estenoidal Y tenemos una cara que es la cara temporal del ala mayor del estenoide Con su espina en este lado De su estenoidal que podemos observarlo En la espina Y tenemos ala mayor que tiene dos porciones La cresta para la cara temporal y la cara de la ólea Porque este hueso nos va a formar El agujero redondo, en este caso es el primero mayor Por lo que va a pasar el segundo segundo Y en este caso es el segundo 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 central y simétrico, pero también muy delicado, donde tiene la parte donde va a pasar la cintilla corpatoria, es donde va a pasar el cerebro. La voz al cerebro. Es muy delicado, ustedes no van a ver que la base cránea está quitando la voz en la mañana. Es un hueso de superficies muy ampliatorias, justamente las semillas seminales, se encuentran en cortadura en un hueso lateral, delante de un hueso lateral, y el hueso lateral superior, llamado al hueso lateral, delante de un hueso lateral, por fuera, y con el bóger por debajo. El bóger es un hueso lateral. Forma parte del suelo de la posa cranial anterior, y participa en el macizo facial con calidad nasal y orbital. Siguiente. Acá lo podemos ver. En el exmoides, tenemos lo que es la crista gallis, o crista de gallo, la parte del abruto, ahí podemos observar la concha superior, el neato superior, el proceso ursinado, ya que la concha nasal media, y la parte perfeita. Siguiente. Mientras que los huesos de la cara, en este caso, los distintos cortes, vamos a encontrar los dos macilares superiores, los dos huesos palatinos, los dos huesos alares, los dos huesos nasales, tenemos los dos lacrimales, y tenemos los dos correntes inferiores, con el último que es el macila inferior. Siguiente. En el ocinal superior, es un hueso palo, un corto cerebrales, tanto interno como izquierdo, y tiene cuatro bordes, donde se incorporan, en su borriferio, a la sección de los huesos, donde está la cara superior. Acá después, lo que les pueden presentar, por ejemplo, los huesos palatinos, en la sección de los huesos, 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 y también le pueden poner ahí, una flechita o algo, y pueden hacer una articulación porno, con obre rojo, y eso también es otra pregunta del examen práctico. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ah, vamos a hacer esto. ¿Entre con el fenómeno escandilesis? concluyen la formación de la óptica cuerda, y de las fosas nasales. Porque, justamente, estos huesos van a sonar dos prioridades, las fosas nasales en la cárcel, y por lo que se ocupa los de la sección de los huesos. Los palatinos, son partes de los huesos, fondos irregulares, que ocupan un lado derecho, izquierdo, como podemos apreciar acá, por un puntito rojo. se localiza por detrás del maxilar en que se articula por delante y se articula con el palatino del lado opuesto se articula por detrás con el seno derecho y por arriba con el póler y con las conchas nasales inferiores y contribuyen con las conchas nasales los sigomáticos se va a articular por la parte del arco sigomático es un hueso par también corto y regular situado en el más extremo de la cara lo que prácticamente vemos en la esquina ahora, aplanado del fuera sedente también es conocido como hombro que tiene forma cuadrilátera y presenta dos caras externas e internas con cuatro bordes y cuatro ángulos y se encuentran en la cara inferior y lateral al final esto por arriba se articula con el frontal y por debajo con las conchas nasales inferiores por los lados contemporáneos contribuyen a la construcción de la caminada orbital los huesos propios de la nariz en este caso también son huesos pares como podemos observar ahí con las rojas con los puntitos rojos se están colocados cada uno en la línea media es una lámina cuadrilátera con dos caras y cuatro bordes se articula por arriba con el frontal y por abajo con el margen superior y el homónimo del lado opuesto y en la línea media contribuyen con la formación de ambiente en lo que es las conchas nasales esta parte de lo que le llaman el tapique está en la parte de los huesos nasales es una estructura que difícilmente en esta parte se va a fringar cornetes o conchas nasales inferiores es un hueso par situado en la parte interior de la cosa nasal ah, un ángel, un ángel los huesos nasales acá estos huesos nasales a veces tienen un poco de más de convivencia que en otros por eso es que en algunas de las narices de todos no son iguales debido a eso cuando hacen por ejemplo la rinocentoplastia y hacen lo que es la técnica cerrada o abierta en estos casos con esos animales que lo hacen para darle la forma porque eso puede ser un poco de fringar también en alguno de los huesos como les digo, no es que lo van a fringar ni nada simplemente es un animal lo que se mueve normalmente es la parte de los huesos nasales es un hueso par situado en la parte interior de la cosa nasale se encuentra en la parte interior de la cosa nasale que son muertos de uvas transformadas tienen también dos caras internas y internas con dos extremidades se articulan con el esmoides en maxila superior por arriba y con el palatino por detrás y con los lagrimales por delante siguiente acá nos vamos a observar porque miren, cuando ustedes vean la cara le van a poner flechitas o le van a poner un dedito y le van a decir que es un dedito entonces es fácil de reconocer la parte mala o la parte del maxilar superior es fácil de reconocer los huesos nasales los cormentos inferiores y la parte del seco la parte del bobo que se vean entonces estas zonas son las que les van a preguntar más ustedes para identificar la estructura ahora cuando lleven la parte del maxilar y la intensidad donde se van a insertar donde se deshacen donde se deshacen solamente reconocer el problema que se deshacen los huesos lagrimales son un par de huesos que se dan situados en la parte del dedo de la cara interna de los hospitales estas también contribuyen a formar las cosas nasales constituyen pequeñas láminas ópticas que son formadas y tienen dos caras y cuatro cuadras esta también es una estructura muy delicada el bobo que es un hueso en par se encuentra en la línea media de la cara también es delicado incluye la parte posterior del tabique nasal y de forma las láminas cuadrinas eran muy delgadas presenta para sus cubos dos caras y dos bordes que se articulan con el hemodirecimiento de los pernos y los maxilares superiores y calentados porque abajo y forma parte del tabique nasal este hueso bobo es cuando ustedes toman una placa esa es la que van a ver desviado el tabique cuando dicen esta desviado el tabique esta perturbado ese es el bobo si? si eso lo van a ver en una placa con una barca maxilar inferior ó mantigo por último es un hueso grande único y central que se localiza en la parte inferior de la cara tiene ambos movimientos si? se localiza en la parte inferior de la cara tiene forma de grado es el único hueso de la cara que se robó con muchos huesos con una articulación de la madre es la articulación de coro mandíbula si? la mandíbula llamada también maxilar inferior presenta dos caras anteriores y dos extremidades laterales por ramas océanos dos bordes en el superior en el superior da la inserción de los dientes lo que es la cara inferior también si? y esto nos va a permitir como les digo en el proceso de la masticación porque acá van a ponerse diez músculos de la masticación verdad? y si no hubiera estado la mínima no permitiría que nosotros podamos masticar la parte de la órbita ocular son cavidades excavadas que están entre la cara y el cráneo ubicadas derecha izquierda en la línea media y tienen forma de pirámide cuadrangular de base anterior en la órbita se estudian cuatro paredes quienes conforman esto la parte superior o pecho está formada por la posición horizontal y la ala menor del espenoble mientras que la parte inferior del piso está formada por la apófisis piramide del espenoble y la apófisis orbitaria del esenomático y la apófisis orbitaria del paraturo del espenoble mientras que la parte interna está formada por la apófisis ascendente y la ala y la parte externa está formada por el ala mayor del espenoble y la apófisis orbitaria del esenomático y el hueso frontal es un poco más sencillo pero lo que simplemente es preparar el código de la aplicación de una ronda con ustedes en el cráneo y en este caso para su examen lo único que les puede decir bueno tiene este tema el techo del agua y la ala entonces les puede decir que radia el techo entonces así viene la techo bien como podemos ver todas las articulaciones como se articuló en estos dos un huequito para controlar la calidad de la acción entonces siguiendo con estos recuerdos de la cara y la fe ¿no?